Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Julio César Martínez Serrano de 28 años y miembro del Cuerpo de Agentes Municipales de Berlín, Utsurután fue capturado por la policía después de presuntamente propiciar una golpiza a un agente de la corporación. Según fuentes de la PNC, el oficial se encontraba trabajando cuando fue interceptado. Una fuente extraoficial dijo que el policía se encontraba en estado de viedad al momento del hecho. Sin embargo, esto no fue confirmado por el jefe policial, pues según comentó, aún se encuentran investigando lo ocurrido. Junto a Martínez también fue detenido Víctor de Jesús Fuentes, Ayala, de 22 años. Ambos hombres están siendo acusados del delito de lesiones. Sin embargo, aún se espera que la Fiscalía pueda cambiar la tipificación del crimen. El agente atacado se recupera de las lesiones en un centro médico. Cinco jóvenes fueron privados de libertad por miembros de pandillas mientras se encontraban comprando en el mercado Colón de Santa Ana. El hecho ocurrió a las 8 de la noche del martes y las autoridades los encontraron aproximadamente hora y media después en la notificación San Carlos del mismo municipio. De los cinco, dos fueron encontrados sin vida y los identificaron como Luis Mario Umaña Molina y Carlos Aguilar. Las otras tres personas sobrevivieron, pero tenían lesiones de arma de fuego y fueron trazadas a un centro asistencial. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa redujo este miércoles de 18 a 14 los nombres de los candidatos a Fiscal General de la República, cargo que ocupa actualmente Douglas Meléndez. A excepción del FMLN, todos los partidos llevan como principal carta la reelección de Meléndez para otro periodo. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el nuevo fiscal podría ser elegido durante la sesión plenaria de la próxima semana. Estamos muy cerca de construir ese consenso y ese se inclina mucho más por la figura del actual fiscal. Sin embargo, en política nada está escrito en piedra. Es el eterno conflicto de posiciones, de intereses. Todo es posible en la política y nosotros vamos a esperar que construyamos el acuerdo tranquila y sobradamente en los nueve días que quedan. Y el próximo jueves, que en la mañana vamos a tener la solemne, en la tarde la sesión ordinaria, esperaría yo que podamos ese día elegir el fiscal, que es la última plenaria que tenemos. Cientos de fieles católicos se dieron cita a la madrugada del 12 de diciembre para cantarle a la Virgen de Guadalupe y celebrar la fiesta de la Patrona de América. La noche comenzó con una misa solemne en el atrio de la iglesia. Posteriormente, cientos de feligreses entraron al templo para venerar en el altar a la Virgen Morena y entregar flores y regalos por los favores recibidos. Durante la velada también hubo números artísticos que incluyeron danza folclórica y grupos musicales de alabanzas. La celebración culminó con las tradicionales mañanitas cantadas por el mariachi guadalupano y la quema de pólvora. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. Hasta luego. ¡Gracias!